La Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, Caname, y la Comisión Federal de Electricidad conformaron un grupo de trabajo para revisar si existe algún pago pendiente por parte de la Comisión de Empresas Afiliadas a esta Cámara. Después de realizar una revisión exhaustiva a nivel nacional con los equipos de trabajo de ambos organismos, se concluyó que no existen adeudos directos ni retrasos de pagos por parte de la CFE a sus proveedores afiliados a esta agrupación empresarial. Por otra parte, el grupo de trabajo identificó que algunas empresas extranjeras que tienen contrato con la Comisión de Electricidad se tienen adeudos con empresas afiliadas a la Caname por cerca de mil millones de pesos. Ante esto, la Comisión y la Caname establecieron una estrecha colaboración para que las empresas extranjeras con contratos y adeudos con afiliados a la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas cumplan con sus obligaciones existentes. Además, tanto la Cámara como la Comisión acordaron mantener un seguimiento permanente para asegurarse de que continúe el oportuno pago por parte de la empresa productiva y el estado de los proveedores afiliados al organismo empresarial. Actualmente, la Caname afilia 170 empresas mexicanas e internacionales, fabricantes e instaladoras de materiales y equipos del sector eléctrico.